Bienvenidos a la caja de moneda, hoy vamos a ver brevemente el dólar de plata conmemorativo de Abraham Lincoln. Pienso hacer otro video donde entraremos más en detalle sobre esta moneda, para que estén al tanto de ese video. Este es el certificado de autenticidad, y dice Esta moneda fue producida por el departamento del tesoro, casa de la moneda de los Estados Unidos, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Abraham Lincoln. Dice que el anverso es una imagen del presidente Abraham Lincoln, y el reverso son las últimas 43 palabras del discurso de Gettysburg. Entonces, aquí está la moneda. La verdad luce muy bien esta moneda. A ver si puedo acercarme un poco más. Aquí tenemos a Abraham Lincoln, déjame sacarlo de aquí. Aquí está el reverso. Las últimas 43 palabras del discurso de Gettysburg. Entonces, les recuerdo que pronto haré otro video donde entraremos más detalles sobre esta moneda. La sacaré de la cápsula, haré unos acercamientos, y vamos a hablar un poco más sobre Abraham Lincoln y el discurso de Gettysburg. Muy bien, gracias por su atención, y nos vemos en la próxima.